Una llamada que me demostraría quién era realmente el hombre con el que me había metido No olvides activar la campanita de las notificaciones Para que seas el primero en comentar cada vez que yo subo un nuevo video Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Monitos y monitas En el día de hoy como has leído abajo en el título Vamos a contar el story time de por qué volví con mi ex novio Por fin los voy a sacar de la duda Hace muy poquito publiqué el video del tag del novio En el cual respondimos muchas preguntas que ustedes nos hicieron Pero ese video también despertó algunos comentarios negativos Muchos de esos comentarios no solamente en ese video Sino en otros videos donde salgo con él E incluso me han escrito por interno Que soy una tonta Que por qué no me valoro Que qué me pasa por volver con un hombre que me puso los cachos Que de verdad estoy muy equivocada por darle otra oportunidad a alguien que ya me fue infiel Amigos, mírenme la cara ¿Ustedes creen que yo nunca pensé en esas cosas? Obvio las pensé todo el tiempo Y si él me está mintiendo Y si él lo va a volver a hacer Y si él me está engañando Y si de verdad no me valoro lo suficiente Eran pensamientos que recorrían mi cabeza constantemente Esta decisión no fue nada fácil Para nada Por eso quiero que ustedes que han estado conmigo por tantos años Por tanto tiempo Se enteren de qué es lo que está sucediendo Les voy a contar todo desde el inicio Octubre del 2013 Conozco a este hombre por casualidades de la vida Yo simplemente me hice una conocida del muchacho Una amiga más que podía tener en su Facebook Lo curioso es que esta vez por causalidades de la vida Nos seguíamos encontrando un montón en diferentes lugares de Bogotá Y a las pocas semanas ¡Bum! Empezamos a trabajar juntos En un programa de radio que hacíamos junto a otros amigos En ese momento pues ya empezamos el coqueteo Y al principio este hombre no me caía nada bien Me parecía un poco estresante Me parecía un poco egocéntrico Más bien muy egocéntrico Sentía que hablaba hasta por los codos Pero ya saben lo que dicen Entre opuestos se atraen y del odio al amor hay un paso Y efectivamente en febrero del 2014 Formalizamos nuestra relación sentimental ¿Y pa' qué les digo que no? El man conmigo era a todo terreno Era súper buen novio Era detallista Me cuidaba un montón Me enamoraba a punta de clases de físicas Así como lo escuchaste Increíblemente no sé cómo lo logró Yo estaba en las nubes Esa relación era un poco distinta a las demás relaciones que yo había tenido en mi vida Porque podíamos durar dos días sin hablar y no pasaba nada Yo confiaba un montón en él Y pues su trabajo hace que él viaje mucho por Colombia y por otros países Y yo tranquila Así duramos dos años Yo conocí muchísimas facetas de él Pero al parecer no lo conocía tanto como yo creía A la semana de nuestro segundo aniversario En marzo yo recibo una llamada escalofriante y tenebrosa Una llamada que me demostraría quién era realmente el hombre con el que me había metido Ese día conocí lo que era el odio Conocí lo que realmente era tener dentro de mí un fuego maligno hacia alguien Apenas colguí esa llamada yo desaparecí de él Yo no volví a saber nada más de él Efectivamente lo bloqueé de todas las redes sociales Y no dejé que se apareciera en mi vida nunca más Yo no quise que me dieran ni una sola explicación Nada Cuando él me llamaba sonaba de una vez abusón Porque yo había bloqueado sus llamadas Lo había bloqueado completamente de mi vida Y duré así siete meses En los que cada día lo odiaba más En los que cada día lo aborrecía En los que cada día hablaba mal de él Quería que le fuera mal en la vida De verdad lo detestaba Y me di cuenta que ese no era el camino Que lo que yo estaba sintiendo me hacía más daño a mí que a él Por esa razón fui yo quien decidió acabar con esa hostilidad Y lo busqué Porque en el fondo yo quería conocer su versión de los hechos Un día de septiembre nos encontramos Hablamos, dejamos las cosas claras Yo me pude desahogar Le dije de todo Y obviamente él simplemente lo asumió Porque sabía que había hecho las cosas mal Y ya solo un día necesité para poder hablar con él Y quitarme de encima ese peso tan horrible que era el odio Así transcurrió el 2016 Y yo tranquila, feliz, dichosa de mi vida Estaba en uno de los mejores momentos de mi vida Sin complicaciones Después de esa conversación nunca más volvimos a hablar Porque yo no quería ser ni su amiga Hasta enero del 2017 Y gracias a mi querida amiga Daniela Betín Nos reunimos de nuevo para celebrar el cumpleaños de ella Sin imaginar que desde ese entonces ocurrirían tantas cosas Desde febrero del 2017 empezamos a vernos más frecuentemente Y como amigos recordé lo chimbita que era este hombre Lo divertido que era Lo galánico que era definitivamente En marzo él empezó a vivir más cerca de mi casa Y ay, eso sí fue la punta Porque yo me la pasaba en esa casa Allá veíamos películas, veíamos series Echábamos chisme, tomábamos tinto Jugábamos, nos reíamos, salíamos al cine, salíamos al parque Mejor dicho, nosotros nos volvimos inseparables Sin imaginar que lo que empezó como un juego Terminaría en un amor de nuevo Pero eso sí, nadie en nuestro círculo social Sabía que nosotros dos estábamos coqueteándonos de nuevo Y es que evidentemente yo no podía soportar Las miradas de la gente acusándome Diciéndome lo mismo que muchos de ustedes en sus casas estarán pensando Qué tonta, cómo va a regresar con él Yo de ella nunca le hubiera hablado Cómo es posible que son amigos Cómo es posible que ella siga con él Todas esas cosas Yo no quería tener un novio otra vez Y menos si era con él Porque no quería sentirme culpable Porque las miradas acusadoras de las personas Me importaban más que lo que estaba sintiendo en ese momento ¿Y qué estaba sintiendo en ese momento? Amor Era inevitable no volverme a encaprichar con él A enamorarme otra vez Ustedes no se alcanzan a imaginar las peleas que tuvimos Las conversaciones tan largas y continuas que podíamos tener Y las mil veces que yo quería alejarme Pero él con más veracidad que antes me decía Quédate Y con una fuerza en su oratoria que solamente él podía tener Me dijo una frase que hasta el momento es nuestra frase célebre Que hasta el momento es lo que yo he tenido en mi corazón desde hace mucho tiempo Y él mirándome a los ojitos me dijo Yo quiero ser la mejor persona Con la persona que conozco ha sido la mejor conmigo Amigos Sus palabras y sus acciones me demostraron fielmente que él ya no era la persona que conocía Volver a entablar una relación con un desconocido Él tardó más de 30 años en darse cuenta que quería tener una relación seria Tardó muchos meses en adaptarse, a ser leal, a ser respetuoso A darse la oportunidad de amar a una mujer en todos los sentidos Pero fue porque él quiso cambiar, yo no lo cambié Yo lo único que hice fue llegar en el momento preciso para darle la tenacidad Y el aliento que necesitaba para ser el hombre que hoy está acompañándolo Y según él nunca había tenido a alguien que lo apoyara tanto como yo Y así fue como en agosto del 2017 nosotros decidimos empezar una relación Pero esta vez sin ocultárselo a nadie Esta vez diciéndole a todo el mundo que sí se puede cambiar Que sí se pueden dar segundas oportunidades sin miedo a fracasar en el intento Nosotros aún estamos creciendo en la relación Nosotros aún estamos aprendiendo muchas cosas juntos Pero es lo bonito Mi mayor miedo por supuesto era volverme a sentir traicionada Y es que a ustedes no les daría miedo el hecho de defender tanto a alguien Y que por detrás te esté metiendo una puñalada Eso sí debe doler muchísimo Pero tener miedo porque me iba a reemplazar por otra más bonita No amigos eso se acaba, la belleza se acaba Pero lo que tienes en el corazón, en la mente y lo que es tu personalidad Eso no se va a acabar, eso sigue creciendo Tú verás por donde quieres encaminar tu vida Y es que ustedes no se han puesto a pensar Si yo quisiera también podría estar con otra persona Pero decidí estar con él Así como él ha decidido querer estar conmigo y no querer estar con nadie más Porque definitivamente el hombre que está conmigo en este 2018 No es ni la sombra de lo que era en el 2013 Este hombre me hace verdaderamente feliz Y estoy completamente segura que yo lo hago feliz a él Cada día me demuestra que quiere ser mejor Cada día me demuestra que me quiere amar por mucho tiempo Que quiere que todo el mundo sepa que estamos juntos Que no quiere ni le interesa estar con nadie más Eso es lo que él me demuestra con sus acciones Amigos míos, y eso es algo que a mí me da muchísima calma Y es lo que nos tiene hoy en día juntos Porque sabemos que todos nuestros problemas los podemos solucionar hablando Yo entendí que él no es el malo del paseo en todo esto Él es la consecuencia de un pasado Pero está trabajando para crear nuevos recuerdos Que lo impulsen a ser mejor en su presente y en su futuro Sin pasar por encima de nadie Y yo lo voy a defender hoy y siempre porque de verdad lo amo Hace tiempo les hice un video reseñándoles el primer libro de mi amiga la perestroika Cuando me encuentre Y ya lanzó su segundo libro Cuando lo encuentre Ambos libros tienen unos rasgos muy similares a mi relación actual Hay personas que te pueden lastimar, que te pueden herir Pero también pueden cambiar Te pueden demostrar que pueden cambiar Y tú puedes dar una segunda oportunidad Y este libro por ejemplo habla de algo muy importante Y es no cambiar tus sueños Si tienes un sueño por cumplir, lucha para lograrlo Pero no lo dejes atrás No cambies tu esencia No cambies quién eres por nadie ni por nada Y también nos da una gran enseñanza de los pasos que hemos recorrido Lo mejor a veces no es cambiar el pasado Sino con lo que ya has hecho cambiar tu presente El pasado es lo que ha hecho que tú aprendas Y si sientes que tú hiciste las cosas mal Pues aprende de los errores para no volverlo a hacer Ustedes saben que yo amo muchísimo a mi amiga la perestroika Y el hecho de que ella haya escrito dos libros La hace una mujer muy berraca y muy echada para adelante Ella tenía sueños desde muy pequeña y los está cumpliendo Y ya estoy ansiosa por leer la tercera parte Si ustedes quieren que yo les haga una reseña específica De los dos libros de la perestroika Déjamelo abajo en los comentarios Porque ya sabes que yo te leo todo, todo y todo, todo Estoy muy feliz de que hayas llegado hasta el final del video Gracias por apoyarme, por estar siempre conmigo Por ver las cosas que publico en mis otras redes sociales Y por darle manito arriba No olvides seguirme en todas mis redes sociales como Arroba la mona soy yo Y no juzgues tan duro a las personas sin conocerlas Que nosotros a veces no le estamos contando a la gente Toda la versión de la historia Y están juzgando por la punta del iceberg Y no por el iceberg completo Así que espero que este video te haya resuelto Muchísimas dudas Gracias por todo Chao, chao, chao Tengan lindos días Amigo mío Si quieres ver el video que grabé Con la historia del libro de la perestroika Dale click aquí Si quieres suscribirte a mi canal Si todavía no lo has hecho Dale click aquí, aquí, aquí Wóhóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó